Daniel, tenemos una especie de familia, película nueva, después de haberte visto en estos últimos años, casi una por año, ¿no? Dos. Sí, lo último que estrené fue La Última Hora, que es una miniserie que está en Netflix, que son 12 peliculitas independientes, un gran trabajo que hicimos con Gastón Portal, que aprovecho para mencionarlo y promocionarlo, porque es un gran trabajo, eso es lo último que hice, y ahora con una especie de familia. Quedó allá en el pasado, ayer hablando con mi vieja, veíamos Ludo, el Hombre Lobo, era muy chico, 20 y pico de años. Sí, sí, bueno, esa fue mi experiencia dentro del periodismo, fueron esos años en que transité una editorial periodística de un programa de televisión y con cinco periodistas inmensos, hermosos, enormes. Fue un gran aprendizaje y, bueno, yo pude imprimirle mi estilo, mi sello creativo y eso estuvo bueno, anduvo muy bien y creo que influyó bastante en la televisión que vino después, así que hicimos un buen trabajo. Y ahora con una especie de familia, este personaje, bastante difícil de explicar, ¿o no? Porque la verdad que empieza de una manera... Toda realidad es compleja, pero no deja de ser realidad. Entonces, me parece que la visión que trae Diego Lerman con esta película del mundo de la mujer, del mundo femenino, del deseo de la mujer de ser madre, de la madre que tiene que entregar un hijo, de las leyes de adopción, de la moral, de lo poco que discutimos en este país y en el mundo, el rol de los niños y las niñas, que por qué no los ayudamos, ¿no? Pareciera este mundo de adultos, finalmente siempre termina siendo tan cruel y desampara a los más pequeños, a los más débiles, a la energía pura de la existencia. Entonces, trae una película conmovedora e innecesaria desde lo humano y desde la mujer, ¿no? Y con un clima de road movie y thriller, que el thriller es difícil porque tiene que estar tenso en la butaca durante toda la película y creo que lo está haciendo... lo hizo y lo hicimos y creo que humildemente lo estamos haciendo bien, porque recién me comentaba Diego que vino de Toronto y la recibieron muy bien a la película. Y yo digo, en otros países no escuchan ni nuestra radio ni miran nuestra televisión humildemente, pero sí ven nuestro cine, o sea que nuestra identidad en el resto del mundo está expresada a través del cine. Tu personaje es un personaje muy especial dentro de la película, es uno de los protagonistas, porque es el que Bárbara, primero se encuentran y después casi se confrontan, ¿no? Sí, sí, habla lo que creo que el director Diego Lerman muestra en esta película, es su ojo puesto en la realidad. Lo que pasa es que su ojo no es político, sino poético. Entonces eso es inmenso, está muy bueno para poder ver la realidad y ver la complejidad que tiene esa realidad y qué hacemos para ayudar. Bueno, la película se estrena esta semana, se pudo ver, como dijiste, en Toronto y va a participar en varios festivales más, están a fulgo en esto. Bueno, ¿qué es lo que crees que la gente va a recibir cuando vaya al cine a ver una especie de familia? Lo que la gente va a recibir es una buena película, así que eso ya me da alivio y el alivio es la felicidad de mi oficio. Así que hemos cumplido y traemos una buena película y está siendo muy bien recibida afuera y yo creo y espero que la reciban con cariño, que sirva para tomar un cafecito después y debatir este tema que es tan necesario para construirnos más sanos y para trabajar para curarnos. Bueno, Daniel, felicitaciones y te vamos a ver ahora la semana que viene en cine. Dale, con todo gusto los espero a todos en el cine. A partir de este jueves, una especie de familia, así que los espero. Vengan a vernos, un abrazo. Muchas gracias. Chau, mi vida, chau.